Por el McDonald's, por el McDonald's Sabes, ya vos, te regaló un pati Este boludo se anotó porque es gratis Ya vos, no te conozco Pero me soplaron que te acote con la tati No se me quiere que te diga Del pisazo acá, te muestro la movida Vos sos el pichón o el ratón Que de esta jaula no tiene salida Para que veas que tu rima está entendida, coincidida Y después tu cara queda asustada Y distribuida la nariz en el lugar de las orejas Rimas con este que siempre está compleja Discúlpenme su excelencia Estaba fumando, me llamaron para competir con esta vergüenza Yo lo demuestro, Kali Hop, yo lo domino No pueden rapear conmigo, les digo, soy adivino Pero no sé, pero se canso de santo Tomé, por eso fue a buscar a un santafecino Guachín, que yo te voy a matar Solo que te suelo, no lo vas a pisar Sabes que tengo mucho esquino, mi amigo Para largar, no pueden hacerlo conmigo De la jaula voy a escapar Pero dice que acá, que no tiene la salida Y no puede ni siquiera pisar mi vida Le digo, mi amigo, que en esto siempre se persiga No soy el ratón, pero vos sos esta simple hormiga Ey, vos lo querés hacer, pero no te comparás Solamente, mi amigo, vos no pegás al compás Pero le digo que en esto soy muy coherente Somos dos cristales, pero pensamiento diferente Se me va, pero puedo entrar Te curo, te voy a penetrar Y te va a aguantar Porque... Ay, no, tira el cráneo Ey, mirá, pero sabés que en esto es nocturno Mirá, el pajero, ni siquiera sabe cómo va el turno Pero igual, mi amigo, sabés que alto que yo te hundo Desenfoque con el bloque, solamente yo te infundo Ay, se me va a parchar Pero lo logró bajar Solamente, mi amigo, no comparás Le digo que tú va a la boca de disparar Pero tengo la mente en blanco Igual te voy a ganar Vos sos el lich y sos el lixo Pero esta suela te digo, mi amigo, que tengo para este bicho Pero igual le digo, mi amigo, que yo lo pincho Y tu ojo con otra piña yo te lo hincho Ey, sabés, amigo, vos tirás cualquiera Me parece que en esto vos no podés Le digo que acá el guachillo desespera Pero cuando tira la primera se pida Ey, 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 vos sos un bobito Y tenés la luna tremendamente regalada Y yo a vos no te pego en la nariz porque ya está hinchada ¿Qué quieren que te diga? Vos no tenés esta hinchada Este dito si nunca tuviste esta jalada Bobito no sabe cómo es la movida La vieja esa de ti Minazo ya está en la segunda vida Para que te lo diga Que tu vida ya termina Entonces viene el ritmo que siempre transveja Ey, 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 ey Es verdad que vos sos tremendo nabo Si no compito en Santoto porque ya no me alcanza Entonces quiero ir a competir otro lado Para que veas que es así, no me alcanzó Y entonces el lich y siguió Yo soy el lichi, no con la O No como vos que le copiaron hombres a otro Tres, dos, uno Tres, dos, uno Es crack, sí Ey, lichi, lo hubiera cortado Un aplauso